Con la presencia del doctor Francisco Durán García, director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, inició la conferencia de prensa sobre la actualización de la situación de la COVID-19 en Cuba. Hoy la isla amanece nuevamente sin fallecidos por la COVID-19. Se confirman siete casos positivos. Mantenemos ingresados en nuestros hospitales 389 pacientes, en vigilancia 13, sospechosos 181 y confirmados, por lo tanto, activos 195. El doctor Durán aclaró que estos siete nuevos casos positivos son cubanos, de ellos dos sin precisar la fuente de infección. Esto hace que ya se acumulen 90 pacientes diagnosticados en los cuales la fuente de infección, a pesar de que se busca, se continúa buscando, pues no ha podido precisar. Estamos hablando del 4%, 4,02% de los casos diagnosticados en Cuba. Continúa siendo alarmante los casos que en Cuba dan positivo a la COVID-19 y son asintomáticos. Seis de los casos positivos fueron asintomáticos, lo cual dice el valor de la complejidad de esta enfermedad, que unos porcientos muy elevados son asintomáticos. Ayer fue el 85,7%. Y ya en toda la evolución de la pandemia en Cuba, 1,223, o sea, el 53,6% de los casos confirmados, en el momento del diagnóstico no tenían síntomas de la enfermedad. Cuba en las Américas, teniendo en cuenta la presencia de la pandemia, se ubica en el lugar 18 de 35 países que integran esta región. Se informó además el comportamiento a nivel mundial de esta enfermedad y la cantidad de muertes que cobra por días. Solamente reflexionar que 3,373 personas murieron en un solo día como consecuencia de esto y que además es una cifra que no logra tener un control. Pues realmente dice la magnitud de esta pandemia y el peligro de la misma. Toda Cuba debe mantener las medidas para prevenir esta enfermedad. Hoy, La Habana y Matanzas necesitan de más cuidado. De cada uno de nosotros depende pasar a la primera fase como el resto del país. Mara y Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.